Buen mediodía para todos, comenzamos con las novedades deportivas, hablamos de la décima fecha del torneo clausura, se disputó el complemento donde Plaza Colonia venció a Rentista 5 a 0 los goles, Nicolás Dible al minuto número 20, 34 y 47 se despachó con un hack trick, Ramiro Quintana al minuto número 23 y Facundo Píriz le daba la goleada al minuto número 82 frente al bicho colorado. Gran rendimiento de Dible en el campeonato y también gran levantada del conjunto de Espinel. Progreso y Deportivo Maldonado igual a 1 a 1, abrió la cuenta Maximiliano Cantera del gran campeonato al minuto número 47 y luego empataba las acciones Nahuel Roldán al minuto número 85. Con estos resultados de la décima fecha del torneo clausura, Cerro descendió a la segunda división profesional del 2021, ahora queda definir los dos descensos más. Si hoy terminara el torneo, los que acompañarían a Cerro serían Danubio y Boston River, también están comprometidos, pero con más oxígeno, Defensor Sporting, Deportivo Maldonado y Fénix. Los resultados de la décima fecha fueron los siguientes. Liverpool y Peñarol empataron 1 a 1, River Play y Wonders igualaron 1 a 1, Nacional le ganó a Cerro 1 a 0, Fénix derrotó a Boston River dos tantos contra uno, Defensor y Danubio igualaron 1 a 1, Montevideo City Torque y Cerro Largo empataron 0 a 0, Plaza Colonia, Golio a Rentistas 5 a 0 y Progreso y Deportivo Maldonado igualaron 1 a 1. Con estos resultados, el clausura lo sigue liderando Liverpool con 22 unidades, Nacional el escolta con 20, Montevideo City Torque 19, Peñarol 17, Plaza Colonia 16, 15 para River Play, 13 para Wonders, 12 para los equipos de Fénix, Defensor Sporting y Progreso en las principales ubicaciones. La tabla anual, Nacional 63, Montevideo City Torque 54, Peñarol 53, Liverpool 53, Wonders 47, River Play 43, Rentistas 43, Fénix y Cerro Largo tienen 40 en las principales posiciones. La próxima fecha de torneo, clausura es la undécima, va a estar comenzando el día viernes con el encuentro entre Wonders y Montevideo City Torque en el Parque Viera a la hora 20, el día sábado van a estar jugando Boston River con Cerro en el Centenario a la hora 17.15, Peñarol River Play en el campeón del ciclo a partir de la hora 20.15, el día domingo Danubio frente a Liverpool en Jardines del Hipódromo a la hora 16.30, Cerro Largo Plaza Colonia en el Ubilla de Melo a la hora 18.45, Nacional Defensor Sporting en el Gran Parque Central a partir de la hora 21.45 y el día lunes se estará cerrando la fecha número 11 con los encuentros Rentistas Progreso en el Complejo Rentistas a la hora 16.30 y Deportivo Maldonado ante Fénix en el Estadio Domingo Brugueño Miguel de Maldonado a la hora 18.45. En otras novedades, el zaguero Gerardo Alcoba a los 36 años decidió cerrar su carrera como futbolista en Wonders, lo hará el próximo martes 9 ante Bolívar en el Parque Viera por la Copa Libertadores. En lo que tiene que ver con este certamen, en la jornada de ayer, Liverpool lamentablemente quedó eliminado frente a Universidad Católica de Ecuador con los goles de Juan Tevez al minuto número 37, Walter Chalá al minuto número 44 y Guillermo de los Santos al minuto número 74 le daba el tercero al equipo ecuatoriano y la clasificación a la siguiente instancia. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con el básquetbol, tenemos Liga Uruguaya 2021, va a estar comenzando el 15 de marzo. En la primera fecha, el vigente campeón Aguada se va a estar midiendo frente a Urunday Universitario Nacional, en tanto, jugará con Peñarol. La primera fecha tendrá, reitero, el lunes 15 de marzo, Trubil Malvin, Hebraica, Maccabi y Goes, y el martes 16, van a estar jugando Capitol Biwa, Olimpia, Defensor Sporting, el miércoles Nacional, Peñarol, el clásico, y Urunday Universitario, frente a Aguada. En la segunda fecha, será Trubil Capitol, Defensor Sporting, Hebraica, Goes, Olimpia, Malvin, Aguada, Peñarol, Urunday, y Biwa, frente a Nacional. Con más novedades del deporte, nos encontramos el próximo viernes, será hasta entonces.